Muy buenas noches, querido Javier y compañía. Bueno, podemos hablar de preocupación en la economía a nivel nacional, pero si le parece, empecemos por la comunidad valenciana, una comunidad que tiene como principal actividad económica el turismo, seriamente afectado la construcción y especialmente los azulejeros de Castellón, la manufactura y la agricultura. ¿Qué perspectivas se les presenta? Bueno, vamos a ver, si hablamos de Valencia, empezamos por los azulejeros que producen los mejores azulejos de Europa. Yo creo que ahí poca puede ocurrir, entre otras razones, porque me consta, porque soy amigo, por razones familiares de alguno de ellos, que les están haciendo test desde tiempos históricos, es decir, desde marzo. Así que por ahí poco creo que pueda tocar. En sitios concretos, como puede ser una instalación determinada de cárnicas, me la estabas hablando, pues, hombre, puede ocurrir. Lo que hace falta es que los confinamientos, si se hacen, sean parciales, porque el confinamiento que se ha tenido en España ha sido el uno o el más duro de Europa, se ha hecho de una manera disparatada, porque luego después no se ha… El Estado no ha asumido los costes de sus órdenes, es decir, si a una empresa la obligan a cerrar, lo lógico es que el Estado pague. Bueno, pues no ha sido así y por eso tenemos una situación económica terrorífica cara a lo que ya vamos conociendo. Pero en lo que a Valencia, hombre, vamos a ver también las playas, me estás diciendo, como turística. Hombre, sí, en este sentido debo decirle, don Roberto, que en mayo, por ejemplo, las pernoctaciones en general del turismo en la Comunidad Valenciana descendieron un 99,2%, nada menos, como para recuperar eso, ¿no? Bueno, perdona, en Valencia y en Murcia y en Andatea y en todo lo demás. No, en este caso le hablo de la Comunidad Valenciana, evidentemente en Comunidad de Murcia también, Baleares y Canarias ni le hablo, o sea, las principales playas de zonas turísticas españolas. Pero yo lo que, por eso digo que lo esencial es que se vaya, si se detectan estos contagios, que se vaya a confinamientos parciales. Lo que no se puede es volver otra vez al pasado porque España ya no lo aguantaría. Bastante tiene ya abierto el aeropuerto de Barajas. Este psicópata de Sánchez a ver si consigue derribar de una vez a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque teniendo Barajas abierto, lógicamente, las mayores contaminaciones deberían producirse en Madrid, que también, pero de momento no está siendo así. Pero lo dicho, confinamientos parciales y no hace falta tampoco echar las campanas al vuelo porque está habiendo rebrotes un poco por todas partes. Sí, la verdad es que eso es preocupante. Bueno, ante el hecho de que el gobierno no esté haciendo nada para reactivar la economía, afortunadamente nuestros empresarios sí lo hacen. Un empresario valenciano, por ejemplo, Juan Roig, presidente de Mercadona, amigo suyo, tengo entendido, don Roberto, un hombre que a pesar de haber tenido un recorte de beneficios en marzo del 95%, no por eso va a dejar de invertir. Ha destinado ya 2.000 millones para modernizar Mercadona, apostar por el comercio electrónico y tratar de reactivar la economía. Eso es plausible, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ver, te aclaro, como has dicho que es amigo mío, Juan Roig, es algo más que eso, es mi consuegro. No quería dar detalles familiares. Pero bueno, vamos a ver. Mercadona, y no porque sea mi consuegro, ha dado un ejemplo impresionante. Ha mantenido los 90.000 puestos directos de trabajo que tiene en todos sus supermercados y 500.000 puestos de trabajo indirectos, que ahí es nada. Los ha mantenido íntegros. Y efectivamente, como tú dices, le han bajado los beneficios de una manera muy importante, pero también es verdad que esto ha sido porque él ha asumido todos los costes de la protección integral a sus trabajadores. Y esto, bueno, no pasa nada durante este mes. Él tiene, para que la gente lo entienda, tiene el 25%, la mayor cuota de mercado de España, que es el 25%, y le sigue Carrefour con el 8%. O sea que con eso está dicho todo. Pero a Mercadona no le ha afectado ni le va a afectar. No ha estado cerrado en ningún momento porque, bueno, era de primera necesidad. Y lo único que han tomado medidas muy drásticas para proteger sobre todo a su personal y también a los clientes intentando mantener una distancia social de dos metros entre ellos. Entonces, problemas que vaya a tener Mercadona, pues ninguno. Lo lógico es que vaya a mejor. Bueno, han tenido un problema, esto es general, las grandes marcas, o mejor dicho, los grandes supermercados en relación a las pequeñas tiendas de barrio, o supermercados pequeños de barrio. Se ha incrementado, estos han incrementado sus ventas, así como las han bajado. Yo creo que Mercadona me suena, creo recordar, como le dijeron el otro día, yo creo recordar que habían bajado cuatro puntos. Es decir, pues no sé, del 24,8 al 24,4, o cuatro décimas de punto. Y le ha pasado también a Carrefour y al campo y los supermercados de barrio, pues pequeños supermercados han subido las ventas como dos, tres, cuatro puntos que han perdido los grandes. Bueno, el caso es, don Roberto, a pesar de que sea paliente suyo, hay que decirlo, más empresarios como Juan Roig nos harían falta. Se nos termina el tiempo, quería hablar con usted del Fondo Monetario Internacional, pero tendremos ocasión de hacerlo otro día. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Vale, gracias a vosotros. Un saludo.